Shalom Amados hermanos y bienvenidos a nuestra Parashah Hashavua A la porción de la semana Bueno, ustedes ya me conocen, soy la morada Mariela Pérez Rosa Del Ministerio Yeshua Hashem Hoy día seguimos con nuestra Parashah Y ahora esta porción tiene una enseñanza increíble Increíble, bueno, es ya Parashah Terumah Vamos a ponerlo acá en toda la pantalla Que yo le he llamado ¿Qué construyes? ¿Ok? ¿Por qué? Pues Parashah Terumah es cuando el Eterno le dice Que le pida a Israel que trajeran todo, que dieran todo Para la construcción del Tabernáculo Así que el pueblo tenía que traer y contribuir para la construcción del Tabernáculo Así que a esta clase yo le he llamado ¿Qué construyes? Y miren, además les voy a decir una cosa Esta clase es una clase que ustedes no se pueden perder Y llegar hasta el final Porque les voy a mostrar verdaderamente Es increíble el corazón El corazón del Eterno en lo que se refiere a las ofrendas Porque esta es una clase que una vez al año se tiene que tocar el tema de las ofrendas En esta porción que es Terumah Y les digo, amados hermanos, que realmente les va a sorprender Les va a sorprender tremendamente Y como les digo, todos se los compreo con la escritura Con lo que encontramos en la escritura misma La palabra hebrea que encontramos Que tristemente en nuestros pasajes en español No lo podemos ver Así que, amados hermanos Como decimos, ajusten los cinturones Y no se pierdan de ver esta clase hasta el final Porque esto les va a ayudar a hacer un cambio en sus vidas Va a ser tremendo Y ustedes van a entender Yo sé que les va a traer mucho consuelo a su corazón Van a entender muchísimas cosas Muchísimas cosas Pero entonces, antes de empezar, como siempre Vamos a hacer nuestra oración para encomendarnos al Eterno Entonces tenemos, pues, esta parasha Terumah Que construyes, ¿ok? Así que, bueno, entonces vamos a empezar nuestro estudio A ver dónde es Como dije, pues, en antes Aquí es donde comienza esta porción Dice, el Eterno le da Moshe las instrucciones Para la construcción del tabernáculo Y sus artículos sagrados Esta porción tiene mucha enseñanza para nosotros Sobre todo para los que hemos entendido Que somos Israel ¿Ok? Así que acá está Todo lo que decimos en Israel Que entendemos que hemos sido injertados a la unión natural Los gentiles por la fe del Mesías Han sido injertados a la unión natural Que es Israel Así que vamos a empezar a leer entonces Este, éxodo 25 Vamos a leer del 1 al 9 Y de ahí vamos a hacer el estudio Dice Y Adonai habló a Moshe diciendo Dile a los hijos de Israel Que recojan una ofrenda para mí De todo varón Bueno, acá la textura Puesto generoso de corazón Recogeréis una ofrenda para mí Y esta es la ofrenda que recogeréis de ellos Ofrenda que recogeréis Y dice Oro Plata Bronce Azul Púrpura Carmesí Lino fino Pelo de cabras También pieles de carnero Teñías de rojo Pieles de tejones Troncos de acacia Aceite para el alumbrado Especias para el aceite de la unción Y para el incienso aromático Piedras de onise Y piedras de engaste Para el lefote Y para el pectoral Y harán un santuario para mí Y habitaré en medio de ellos Conforme a todo lo que yo te muestro Al modelo del tabernáculo Y al modelo de todos sus utensilios Así lo harás Así que vemos que a Moshe Se le mostró un diseño Un diseño Un plano Como le llamamos nosotros Y ellos tenían que hacer esto Pero se le pide al pueblo Que trajeran todo Todo lo que era necesario Para la construcción del tabernáculo Entonces Vamos a ver aquí En el hebreo En el verso 2 Donde dice Daber el bene y Israel Dice Bueno Habla a todos los hijos de Israel Que tomen para mí Y esto está realmente Podemos decir En futuro Y tomarán para mí ¿Ok? Lo que pasa es que Usted ya se ha explicado Que los verbos Pues el hebreo bíblico Tiene esos dos tiempos Y entonces cuando está el pasado Lo ponen en futuro Y en fin ¿Ok? Pero acá bueno Acá está en futuro Lo leen en pasado Entonces dice Que tomen Bueno Tomen para mí Teruma Entonces vemos que esta palabra Para ofrenda aquí Se trata de la palabra Teruma Dice De todo hombre O ish es hombre O cada uno También tiene que ver con Este Puede ser mujer Puede ser Se puede traducir Como cada ¿Ok? Ish no también se traduce Como hombre Sino cada Dice De cada uno Ayer Dice Yidbenú libo ¿Ok? Acá por ejemplo El textual Lo ha traducido Dice Generoso de corazón Pero hoy día vamos a ver Esa palabra Por eso se la puse en rojo Y después dice Tijú et terumati Tomarán mi ofrenda Mi ofrenda Entonces ya estamos viendo aquí Que dice literalmente Entonces estamos diciendo Mi ofrenda Tomarán para mí Mi ofrenda Será mi ofrenda Es para mí Es la ofrenda ¿Ok? A pesar que es para Constitución del tabernáculo Sin embargo Es para el eterno Entonces aquí vamos a ver Entonces las dos palabras Que yo le puse aquí En rojo Para entender Realmente de qué se trata ¿Ok? Entonces Y a esto lo he enseñado Yo en otras clases La palabra terumá ¿Ok? Ahí le puse por eso La tab con negro Y la e al final Con negro Porque Esas no son partes De la raíz De la raíz Donde viene esta palabra ¿Ok? Esta palabra terumá Que se ha traducido Como ofrenda La raíz es rum ¿Ok? Rum Que significa Orram Que es exaltado ¿Ok? Entonces quiere decir Que esta ofrenda Es una ofrenda Exaltada Exaltada Eso se trata Y esta palabra Que han puesto acá La han traducido Como generoso ¿Ok? Como de corazón Es la palabra nadá Que en realidad Significa estar dispuesto ¿Ok? Entonces yo les puse aquí Dos ejemplos Que vamos a leer Porque acá como ven La textual dijo Generoso corazón Pero como vimos En el pasaje Ok, vamos a volverlo a ver En el pasaje anterior Para que ustedes lo vean nuevamente ¿Ok? Quiero que lo vean aquí En toda la pantalla ¿Cómo está? Dice acá Dice Yitbenu Yitbenu Acá Entonces estamos viendo La raíz que les estoy enseñando Que es esta palabra Porque acá está Una conjugación ¿Ok? Entonces vamos a ver Dice corazón ¿Ok? Entonces como les dije La textual lo puso Como generoso Pero vamos a ver En verdad que se trata Entonces vamos a ver El primer ejemplo Que les puse Está en Shoftim Jueces 5-2 Jueces 5-2 Vamos a ir a Jueces 5-2 Donde dice Por haber tomado el mando Los caudillos en Israel Por haberse ofrecido Voluntariamente El pueblo bendecido a Donai Viene lo que habla De las personas Que se ofrecieron Voluntariamente Esa es la palabra No es generoso Si no es voluntariamente ¿Ok? Porque quisieron En otras palabras Le puse también lo mismo En Primera de Crónicas Vamos a leer lo mismo En Primera de Crónicas 29-9 ¿Ok? Donde dice Acá es cuando David Nuevamente hace esta Recoge todas estas ofrendas Para la construcción Del templo Esta vez ya no es El tabernáculo Esta vez es el templo Y miren lo que dice 29-9 Cuando dice Dice Y el pueblo se alegró Por haber contribuido Voluntariamente Ahora sí Acá en la textual Si lo tradujo Como voluntariamente Sin embargo En esto lo vemos generoso Yo no sé por qué Nos hacen esto ¿Ok? Y dice voluntariamente Porque de todo corazón Habían hecho su ofrenda a Donai Y también el rey David Se alegró en gran manera Entonces ya estamos viendo Que en realidad De por sí Esta Esta ofrenda Esta exaltada Esta terumá Que era por exaltar al Eterno Era para construir El tabernáculo Tenía que ser Voluntario Y tenía que venir Del corazón Porque todo lo que hacemos Para el Eterno Amados hermanos Son las finales Tenemos que entender eso Que tiene que hacer Del corazón Entonces yo le puse aquí ¿Qué construye? Ustedes dirán ¿Por qué? ¿Qué tiene que ver eso Con qué construye? A mí me parece muy interesante Porque ustedes saben Que yo mucho Estudio mucho en el hebreo Y separo las palabras Y veo Trato de ver Qué mensaje Sot hay El escondido ¿Ok? Entonces quiero que vean aquí Porque acá se trata La concepción del tabernáculo En esa palabra Que vimos Que dijo Que todo hombre Ayer dice Yidbenú Libó Que en la textura Lo puso Generoso corazón Sin embargo es Que trajo voluntariamente De corazón Acá Esto es increíble Porque ¿Cómo se llama? Yo quiero enseñarles algo Que esta palabra Yidbenú Si yo la separo Después donde le he puesto Esa raya roja Si tengo estas dos primeras letras La yud y la dalet Acá estoy viendo Yad La palabra para mano Y Benú Es la palabra Para que ellos Construyeron Ellos construyeron En otras palabras Estamos viendo claramente Que sus manos Construyeron La ofrenda Que ellos trajeron Es como si ellos Con sus mismas manos Hubieran construido El tabernáculo ¿Ok? Y acá les puse una prueba En Ezequiel 27.5 Donde quiero que vean ahí Ahí dice Banu Laj Que miren Como lo ha traducido Vamos a leerlo aquí Para que vean Esta frase Para que ustedes vean Que como es correcto Lo que yo le estoy poniendo Esa palabra Yidbenú La podemos traducir De esta manera En Ezequiel 27.5 Donde dice Con cipreses De cenir Armaron tu maderaje Acá la palabra Armaron tú En otras Biblias Dice Construyeron tú Entonces Banu Laj Es construyeron para ti ¿Ok? Eso es lo que es Entonces ahí está Esta comprobación Que yo voy a darles Que vean De que puede Literalmente Si separamos Esta frase Vemos Construyeron con las manos Y esto es muy importante Amados hermanos Porque verdaderamente Eso es lo que nosotros No entendemos No entendemos Que significa Lo que está pasando Cuando ofrendamos ¿No? Y es por eso Le dije que esto Le va a traer Realmente una alegría A su corazón Cuando ustedes vean Estas cosas bellísimas Que vamos a ver Y también increíble También Este Con más Este Pues darnos cuentas Darnos cuentas De realmente De lo que significa Todo esto Entonces aquí Yo quiero hacerles Estas preguntas ¿Ok? Porque esta es una excusa Mucho Que la gente se usa El día de hoy Si no hay templo ¿Por qué tengo que Diezmar y ofrendar? Entonces la pregunta es ¿Le importa al eterno Lo que yo hago Con mi dinero? ¿Ok? Así que vamos a responder A estas preguntas Y sobre todo ¿Ok? La primera Que dice Si no hay templo ¿Por qué tengo que Diezmar y ofrendar? Entonces aquí vamos a ver Algo Amados hermanos Que esto De verdad Por eso les digo Que nosotros Tenemos que entender Que haya templo O no haya templo Verdaderamente El eterno determinó Él sabía Que su pueblo Se iba a quedar sin templo Sin embargo ¿Qué es lo que hizo? Él dijo Que serían Pues se crearon Las Las Quejilot Las congregaciones Los Bet Mizrash Las casas de estudio Las sinagoas O por último Las mismas Iglesias ¿Ok? Entonces vamos a leer acá Ezequiel 11.16 Donde el eterno mismo dice Miren las palabras Que el eterno dice Porque el pueblo judío Entendía bien No tenemos tiempo ¿Qué vamos a hacer? Entonces todo Lo del templo Pasó a la sinagoga Por eso las oraciones Matutinas Todas O sea La shaharit Es la ofrenda de la mañana Que las oraciones Minjade Es la ofrenda A las 3 de la tarde Arvid En fin Todas estas cosas Que pasaron al sinagoga Son las cosas Que se hacían en el templo Las oraciones Y todo esto ¿Ok? Entonces En Ezequiel 11.16 El eterno le dice Y dice Por tanto Así dice Adonai Elohim O Adonai Dice Adonai Hashem Aunque yo los arrojé Lejos entre las naciones Y aunque los dispersé Entre los pueblos Con todo Dice Les seré Por un pequeño santuario En las tierras A donde lleguen Quiere decir Que tenía que haber Un pequeño santuario En todas las tierras Donde lleguen Por eso que el pueblo judío En todos lados En donde estuvieron Siempre hubo una sinagoga Donde el pueblo Podía guardar Shabbat Donde el pueblo Venía a las fiestas Donde el pueblo Entonces Lógicamente Amados El día de hoy Nosotros seguimos Celebrando las fiestas No tenemos el templo Para subir a las fiestas Pero tenemos Nuestras congregaciones Donde nos reunimos Todos Para celebrar La fiesta Los tiempos señalados Del eterno Que el De verdad Ha dado Ha determinado Para que nosotros Para tener un encuentro Con el en ese día ¿Ok? Entonces Quiero que vean algo Aquí amados hermanos Porque una de las cosas Que se usa muchísimo Muchísimo Para decir Que no hay que traer Los diémos Y las ofrendas Es el hecho De que dicen Que en el templo Los diémos Se traían en grano ¿Ok? Entonces está basado Pues en el pasaje Vamos a leerlo aquí En Malaquías 3.10 Donde habla de los De traer los diémos Entonces vamos a ver acá Cómo lo ha traído la textual Y yo sé que muchas Biblias lo tradicen A veces de diferentes maneras Pero yo les voy a mostrar Lo que está realmente En el hebreo Que es lo que a ustedes Le tiene que interesar Realmente ver Qué es lo que dice En el hebreo Entonces Malaquías 3.10 Donde dice Traer los diémos Lo primero que encontramos Amados hermanos En este pasaje Es que esta es la única vez Que el eterno dice Probarme en esto Probarme en esto Si yo no abro La bendición Por traer los diémos Ahora Acá la textual Ha dicho Al alfolí Pero quiero enseñarles En el hebreo Lo que encontramos Acá dice acá Dice Traigan todos los diémos Jamáser Ok Dice El beit Haotzar Otzar A la casa Haotzar Y Otzar ¿Qué cosa es? Tesoro En otras palabras Está diciendo Que traigan todo A la tesorería Del templo Ok Ahora yo les voy a leer acá Estos dos pasajes Para probarles que esta palabra Significa tesoro Tesorería Y acá la imagen Que yo les he puesto Quiero que vean Esta Esta es la La maya de la viuda Que enseñó Yeshua Cuando olvidó todo lo que tenía Y están viendo ahí Algo como una trompeta Como un shofar Ok En el templo En el patio de las mujeres Había trece Trece De estas Este De estos shofarot De estas De estas trompetas Para las ofrendas Ok Porque ahí están viendo Más hermanos Que lo que se traían No era en grano Ok Sino era en dinero En monedas En monedas La gente traía oro Plata Prendas preciosas Traían el templo Se convirtió en el banco En la nación Uno sabe la riqueza La gente que vivía En el exilio Los judíos de Alejandría Los judíos de Asia Traían Verdaderamente En una Toda una caravana Sus diezmos Sus ofrendas Traían Y de verdad Venían todas resguardadas Y las traían al templo Todos presentaban al templo Lógicamente También había que presentar Las primicias De la cebada De De cosma del trigo De los frutos En Sukkot Tenían que venir Con esas canastas De los frutos También Pero las ofrendas Que se hacían diario Diariamente En el templo En Shabbat Y en todo Estaba en el patio De los mujeres Abierto Para que las personas Pusieran ahí su ofrenda Todo el tiempo Ok Su ofrenda Y de hecho Pues los varones Tenían que pasar Por el patio De las mujeres Para entrar al atrio De Israel Donde estaban los hombres Así que entonces Acá yo les dije Voy a enseñarles Esta palabra Que la han traducido Como alfolí Que no tiene nada Que ver con alfolí Si no es tesorería O tesoro La primera que les puse Es en Debarín 2812 Debarín 2812 Le vamos a leer Lo que dice Y ahí ustedes van a ver Porque esta relación Que tiene con Lo que mismo Que está diciendo Camalaquías 2812 Dice Dice Adonai te abrirá Su buen tesoro Ahí está Tesoro Esta palabra Ok Así que es lo que dice De los cielos Para dar lluvia A tu tierra En su tiempo Y para bendecir Toda obra de tus manos Prestarás a muchas naciones Pero tú No tomarás prestado Así que el tesoro De los cielos Es la bendición Que viene sobre nosotros Para prosperar Para tener todo Porque están las lluvias Sin las lluvias No hay cosecha No hay alimento Vienen hambrunas En fin Así que esto Es lo que significa aquí Y después vamos a leer En Neemías 1244 Que es verdaderamente Que espíritu Que es verdaderamente Que tenía el pueblo judío Cuando realmente Regresaron a reconstruir El templo Y que se instaló Nuevamente el servicio Del templo Con los levitas Y con todo eso La alegría que tenían Cuando ellos también Tenían que traer Todo para esto Miren lo que dice Neemías 1244 Miren lo que dice Dice la palabra En aquel día Fueron designados Algunos Para estar a cargo De la tesorería Ahí está Tesorería Esto es lo que es El otzer El otzer Cuando dice Traen los diezmos A la tesorería Eso es lo que es Esa es la palabra La tesorería Para que se tengan a cargo De la tesorería Después dice De las ofrendas De la tesorería De las ofrendas Dice De las primicias Y de los diezmos Para recoger en ellas Según los productos Del campo Y las porciones legales Que correspondían A los sacerdotes Y a los levitas Porque Judá Y a Judá Miren lo que dice Se alegraba De contemplar A los sacerdotes Y a los levitas En su servicio Wow Que espíritu Tan increíble Eso es lo que está Lo que está El que el eterno Amaldador alegre Porque que pasó Más hermanos Que lógicamente Sabemos que estos diezmos Y estas ofrendas Que tenían que traer Era para los levitas Que hacían el servicio Y se gozaban Y se intercedían por ellos En los sacrificios En todo eso Así que Ya nos quedó aquí claro Entonces que se trata De De como se llama De tesoros De ofrendas Como estamos viendo aquí En la parasha Que vemos que era La terumá Era oro Plata Bronze Lo que sea De todo Estaba incluido En esa terumá Entonces ahora Tenemos que entender Amados hermanos Que acá Yeshua Lo que nos está tratando De darse Este mensaje Cuando él habla De hacer tesoros En el cielo ¿A qué se refiere? ¿Ok? Porque siempre Siempre tenemos pues Malinterpretamos Todo lo que leemos Porque a veces No leemos en contexto ¿Ok? Entonces en Mateo 6 Vamos a leer Del 19 al 21 Quiero que noten Algo increíble Que ahí se van a dar cuenta Más hermanos ¿Ok? Miren lo que dice El 19 al 21 dice No acumuléis tesoros En la tierra Donde la polía Y el orinco rompen Y donde los ladrones Irrumpen y hurtan Irrumpen y hurtan Sino acumulados tesoros En el cielo Donde ni la polía Ni el orinco rompen Y donde los ladrones No irrumpen Ni hurtan Porque donde está Tu tesoro Tu ofrenda Tu dinero Tu diezmo Tu ofrenda Ahí está Del luz Del ojo bueno Del ojo malo Ahora lo van a entender En la mentalidad hebraica Y después todavía Continúa diciendo Y ahí está la clave Miren lo que dice Ninguno puede servir A dos señores Porque aborrecerá al uno Y amará al otro O sea pagará a uno Y menospreciará al otro No poder servir a Dios O a Elohim Y a Mamón ¿Quién es Mamón? Matmón Es las riquezas Eso es lo que es ¿Ok? Dice Por tanto os digo No os afonéis por nuestra vida Que habéis de comer Ni por vuestro cuerpo Que habéis de vestir No es la vida más que el alimento Y el cuerpo más que el vestido Mirad las aves del cielo Que no siembran Ni ciegan Ni recogen graneros Y vuestro Padre Celestial Las alimenta No valéis vosotros Mucho más que ellas ¿Y quién de vosotros Puede aún afanándose Añadir a su estatura Un solo codo? También en cuanto al vestido Porque os afanáis Considerad atentamente Los líos de campo Como crecen No trabajan Con fatiga Ni hilan Pero os digo Que ni Salomón En todo su esplendor Se vistió Con uno solo de estos Y si la hierba del campo Que hoy existe Mañana se echaba al horno El O'Him La viste así ¿No hará mucho más A vosotros O hombres De poca Emuná De poca fe? Dice No os afonéis pues Diciendo ¿Qué comeremos? ¿O qué beberemos? ¿O con qué seremos vestidos? Porque los gentiles Buscan con afán Todas estas cosas Pero vuestro Padre Celestial Sabe Que tenéis necesidad De todas ellas Buscad pues Primeramente El reino Del reino Y la justicia De él Y todas Estas cosas Os serán añadidas Y no os afanéis Por el mañana Porque el mañana Se preocupa a sí mismo Basta cada día Su propio hombre Este tema Que está hablando Acá Yeshua Todo está relacionado A la sofrenda A la sofrenda ¿Cómo sabemos esto? Porque miren A más manos Como les digo A veces nosotros No entendemos ¿Ok? Vemos esta frase Que él acá dijo Que dice Si tu ojo es malo Todo tu cuerpo Estará en oscuridad Lo que leímos en antes ¿Ok? Pero quiero que entiendan aquí Que lo que se refiere En la mentalidad hebrea Cuando Yeshua Está hablando Lo que significa Ojo bueno O ojo malo Vamos a leer aquí En la textual Lo vamos a leer en español Y de eso Lo voy a mostrar En el hebreo Porque solamente En el hebreo Lo podemos ver ¿Ok? Acá vamos a ir a Mishley 22.9 Proverbios 22.9 La textual Lo tradujo De la siguiente manera Dice El que tiene ojo generoso Será bendecido Porque repartió Su pan con el pobre El que tiene ojo generoso ¿Y cómo está En el hebreo? Ahí está Tof ayin Tof ayin Ojo bueno Hu yeboraj Ese será bendecido Kinatán Dice Milajmo Ladal Porque le da De su pan Al pobre Así que ya Entonces están viendo Que ojo bueno O sea Si tienes tu ojo con luz Es un ojo bueno Estás Es generoso Y mientras que Lo he puesto Vamos a ver ahora En la textual En cómo lo ha traducido En Proverbios 23.6 Donde dice No te sientes a comer Con el avaro Ni codice Sus manjares Acá Le ha puesto el avaro ¿Verdad? Entonces miren lo que dice acá Literalmente que el hebreo dice Altilhem Et lehem No comas tu pan Y lo que dice la segunda línea Que se lo ha puesto en rojo Ra Ayin Con el ojo malo O el ojo malvado Que significa ¿Qué? Avaro 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 Queda bien aclarado Que lo que Yeshua Está hablando En hacer tesoros En el cielo Se trata de las ofrendas Que debemos traerle al eterno Porque estamos haciendo Tesoros en el cielo Y si estamos ahorrando En el cielo Entonces ¿Qué es lo que es? Si nosotros damos el tesoro Que tenemos De las cosas Las ofrendas que tenemos Al cielo Seremos bendecidos Porque esas son las promesas Las palabras del Padre Él ha prometido eso Amados hermanos ¿Ok? Y es por eso Que amados hermanos Del pueblo judío La gente critica ¿Por qué tienen tanto dinero? Porque el pueblo judío Entiende esto Siempre Ellos han practicado esto Bueno Lógicamente Se ayuda mucho entre ellos Porque Por todo el trato Que les ha dado las naciones Pero ellos entienden esto De los diez Las ofrendas Las primicias Porque esto Son requisitos Del reino Amados hermanos Esto no cambia Y continuará En el Olam Jabá El mundo por venir Es que el eterno Mandó a la nación Que sea una nación generosa Que se preocupara De levita De la viuda Y de los huérfanos Tenían que tener Hasta las leyes De la siembra Las cuatro rincones De la siembra De la cosecha No podían tocarlas Porque eran para los pobres El eterno siempre Se ha preocupado Por los necesitados Pero también Ha puesto en nuestras manos El bendecir A los que él ha llamado En el sentido Que es Los que enseñan Los levitas Los que hacen esta labor Que verdaderamente Pues que es enseñanza Y de verdaderamente Pues este Como siempre Compartir con el pobre Con la viuda Con el huérfano Con los necesitados Ok Miren hermanos Quiero que entiendan esto Los diezmos Las ofrendas Las primicias Todo lo que el eterno Ha puesto en su Torah Ok Son los impuestos Del reino A eso es a lo que Joshua se refirió Cuando dijo Dale a César Lo que es de César Y dale a Elohim Lo que es de Elohim Entonces Si nosotros entendemos Que el eterno Nos enseña Las cosas espirituales A través de las físicas Que es lo que sucede Cuando nosotros Nos pagamos impuestos Cuando no pagamos Los impuestos De un país Donde vivimos Que nos hacen En los negocios Nos cierran Por Y nos dicen que Cerrado por Evasión de impuestos Cerrado por evasión De impuestos Entonces Amos hermanos Si nosotros Tristemente Los países A veces Cobran una barbaridad De impuestos A países como Estados Unidos Verdad En Perú También creo que Me parece que es 28% 30% Que tienes que dar De lo que ganas Es increíble Y el eterno nos pide Solamente el 10% De lo que ganamos Entonces Amos hermanos Verdadmente ¿Por qué es que Verdadmente cumplimos Con la ley civil Y no cumplimos Con la ley espiritual Que es del eterno Lo que le pertenece Al eterno Tenemos graves problemas Señor Porque Amados hermanos Verdadmente Que este es un problema Porque no entendemos Estos conceptos No entendemos Estos conceptos Y quiero enseñarles ahora Para que ustedes vean Acá lo que vamos a encontrar En las palabras hebreas Que es increíble Porque miren Amados hermanos Yo quiero decirles Ahora Ustedes saben Amados hermanos Que Ay Espérense Se cambió Ok Se me pierde el mouse Y no sé cómo hacer Ok Quiero que vean Lo que está pasando El día de hoy Amados hermanos Estamos en unos tiempos Realmente que No podemos congregarnos Y tristemente Porque la gente No puede ir a su iglesia A su congregación La gente no ha continuado Traiendo sus ofrendas Sus diemos Muchas iglesias Han tenido que cerrarse Muchas congregaciones Han tenido que cerrar Y yo digo Congreación Adorar Bueno ahora no lo estamos haciendo Pero es lo que hacíamos antes Y traíamos todo eso Porque entendíamos Que era para los gastos De la congregación Para los gastos De verdaderamente Para el salario Del maestro Del pastor Porque es digno Que tenga su salario Y se dedica a la obra El eterno Ok Y miren lo que dice aquí Rab Shaul Que realmente pues Este A veces no leemos Y no entendemos De verdad Este Lo que se está tratando En este tema Acá en Gálatas 6.2.7 Miren lo que dice Rab Shaul Dice Sobrevivad los unos Las cargas de los otros Y cumpliréis así La Torah de Mashiach Porque si alguno Supone que es algo Siendo nada Se engaña a sí mismo Así que cada uno Examine su propia obra Obra Por eso le dije Que construyes Ok Dice Y entonces Te da motivo de gloria Sobre en sí mismo Y no en otro Porque cada cual Llevará su propia carga Cada cual tiene una labor Ok Dice Y el que es enseñado En la palabra Comparta Todas las cosas buenas Con las que le enseña Devuelve a la persona Que te enseña A la persona que te edifica Porque eso es lo que hace Un maestro de Torah Edifica tu vida A través de la Torah Porque necesitamos maestros Necesitamos pastores Necesitamos líderes Ninguno de nosotros Está en una situación Que digamos que no necesitamos Algunos maestros Todos necesitamos maestros Los maestros mismos Necesitan maestros Y tienen que seguir aprendiendo Ahora vamos a Primera Tessalonicenses 5.12.13 Primera Tessalonicenses 5.12.13 Donde dice Y os instamos Hermanos A que A que respetéis A los que trabajan Entre vosotros Y tienen cuidado De vosotros en el Adón En el Señor Y que os amonestan Que los tengáis En alta Y amor Se estima A causa de su obra Tened paz Los unos con los otros Miren lo que dice Los que trabajan En vosotros Los que os edifican Los que le enseñan Tened cuidado Los que amonestan Porque eso es lo que Tiene que hacer Un maestro Un maestro Que solamente dice Palabras agradables Para que sean Cosquillitas En los oídos De la gente No es un verdadero maestro Un maestro Tiene que enseñar Y tiene que decir La verdad Y a veces Esa verdad Es dura de escuchar Pero hay que decirla Porque esa es la labor Que se le ha encomendado Un maestro Y por eso que Santiago No dice que no quiere Ser todos maestros Sabiendo Sabiendo Que realmente Recibiremos Mayor condenación Así que Esto es un llamado Que hay que responder Y saber es lo que te metes Porque eso va a ser Se te va a pedir Mayor Pero mayor Tienes mayor responsabilidad Y se te va a pedir Mayor cuenta A la persona que enseña Ok Ahora Quiero que vean esto Porque esto es algo Que a veces no captamos Pero van a poder ver Por las mismas escrituras Como si yo los he puesto aquí Disculpen Que este lo hice Ok Ahora si Sabemos que hay Tres tipos de ofrendas Las que se traían De carne O sea Un animal Los frutos Que eran las primicias Y también la monetaria Y yo quiero que entiendan esto Porque acá vemos algo Amados hermanos Que cada una de estas ofrendas Es una tipología De algo que hace en nosotros Los sacrificios vivos De carne Ok Significa nosotros mismos Como sacrificio mismo Las primicias Representan nuestras obras Y la ofrenda monetaria Que damos Va a representar Una cobertura Ustedes van a decir ¿Cómo va a ser esto? Ok Les voy a enseñar Vamos a leer los pasajes Y ustedes lo van a poder comprobar Vamos a ir a Romanos 12.1 Porque miren Amados hermanos Sabemos que ahora Ya no tenemos templo Ok No hay sacrificio Para presentar Ok Nadie puede sacrificar Ni matar a un animal Ni nada Pero miren lo que nos dice Rab Shaul En Romanos 12.1 Dice Así que hermanos Os exhorto Por la gran misericordia De Elohim Que presentéis vuestros cuerpos Como sacrificio vivo Dice Santo Agradable Elohim Que es vuestro servicio Racional Que quiere decir Que yo no puedo traer Un animal De ofrenda De agradecimiento De Pues este Por todas las causas Que se pasa Por una transgresión O algo Pero si puedo ser Yo Mi cuerpo Mi vida Todo lo que yo hago Una ofrenda viva Ante el eterno Ok Porque todo lo que pienso Todo lo que hablo Todo lo que hago De carne De animalitos Han pasado a nosotros A nosotros Que nosotros Nuestra vida Tiene que ser El sacrificio Continuo Diario Ok Ahora Tenemos nosotros Las frutas Ok Los frutos Las primicias Vamos a leer Proverbios 3 Del 1 al 10 Ahí vamos a ver Realmente Lo que causa Todas estas cosas Vamos a ver Proverbios Michele Ya me pasé Proverbios 3 Del 1 al 10 Entonces la palabra dice Hijo mío No olvides mis enseñanzas Y tu corazón Guarda mis mandamientos ¿Quién está hablando acá? Hijo mío No olvides que Mis enseñanzas Torá No te olvides de mi Torá Dice Y tu corazón Guarda mis mandamientos Ok Ahora dice Porque largura de días Y años de vida Y paz aumentarán Nunca se aparten de ti La misericordia Y la verdad Ahí está Enmed de jesed Es lo que hemos sido llamados Enmed de su palabra Y jesed A ser misericordiosos Átalas a tu cuello Escribes en la tabla De tu corazón Y hallarás Dice Gracias y buena opinión Ante los ojos De Elohim Y del hombre Confía en Adonai Con todo tu corazón Y no te apoyes En tu propia inteligencia Y acá la palabra Inteligencia Es el espíritu de Binah Que es consejería Que es con el construye Pero no es para dar tu consejo Sino para poder recibir consejos Es el espíritu de Binah Construye Porque recibes Y entiendes Cuando te enseñan Y cambias tu manera de vivir Eso es de Tratayse Reconócelo en todos tus caminos Y él le enderezará Tus sendas No seas sabio En tu propia opinión Teme a Adonai Y apártate del mal Porque será medicina Tu ombligo Y tu eterna Tus huesos Dice Honra a Adonai Con tus bienes Y con las primisas De todos tus frutos Acá cuando habla De tus bienes Está la palabra Casualmente Riquezas Tus riquezas Dice Con las primisas La primera primisa Acá es Lo primero que tienes Dice Y de todos tus frutos Acá está la palabra Acá se la puse yo Acá En realidad La palabra es Ganancia Con todo lo que ganas Esa es la palabra Por eso tienen que ir Este coma Al hebreo Y ver estas palabras Vean una interlineal Y vean cada una de esas palabras Lo que significa Entonces está diciendo Que dice Honra a Adonai Con tus riquezas Con todo Tu ganancia Con todo lo que tienes Con todo lo que recibes En otras palabras Y tus graneros Se hincharán de abundancia Y tus lagares Rebozarán de mosto Así que claramente Vemos aquí Que las obras Lo que hacemos Cuando hablamos Torá Traemos las ofrendas Lo que hacemos Son las obras En nuestras manos Que es con lo que damos De nuestro trabajo Pues le devolvemos ¿Ok? Y por último Tenemos pues La monetaria La monetaria Que la puse yo Como cobertura Ustedes dirán ¿Cómo la monetaria Va a ser cobertura? Ok Vamos a ver la Torá Que nos dice Porque de acá sacamos Todas estas verdades Amados hermanos Todas estas verdades Las sacamos de aquí ¿Ok? Entonces quiero A ver ¿Cuánto tiempo estamos? 35 Ok 30 11 16 Éxodo 30 11 16 Donde la palabra dice Dice Habló Adonai A Moshe Diciendo Cuando Puedes el censo De los hijos de Israel De aquellos que han de ser empadronados Entonces Cada uno pagará El rescate De su alma A Adonai A ser empadronado Para que no haya Plaga Entre ellos Al censarlo Miren esto Más hermanos Pagará un rescate Por su alma Para que no haya Plaga Cuando el Eterno Te está viendo Te está contando Cuando estás Siendo censado Y eso ocurre Todos los años Entre Yom Terua A Yom Hakipurim Cuando el cielo Se abre Y el Eterno Comienza A revisar tu vida Lo que has hecho En este año Para que seas Inscrito En un libro Sea el libro De los Rashaim Los malvados O el libro De la vida El libro De los buenos Entonces dice Esto es lo que ha de dar Todo el que sea Pase por el empadronamiento Medio ciclo Según el ciclo De santuario El ciclo Es de 20 guerras Medio ciclo Será la ofrenda Para Adonai Y aquí está Terumah Ok Terumah Y dice Todo el que pase Por el empadronamiento De más de 20 años Para la ofrenda Adonai El rico No aumentará Ni el pobre Disminurá Del medio ciclo Al entregar La ofrenda Adonai Para hacer Expiación Por vuestras almas Ahí está Expiación Que es Kipur Y que cosa Es el verbo Kafar Que es Cubrir Cubrir Dice Y tomaréis De los hijos De Israel El dinero De las expiaciones Y lo emplearás Para el servicio En la tienda De reunión Y será Para los hijos De Israel Como memorial Delante De Adonai Para hacer Expiación Por vuestras almas Wow 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 Tenemos que Entender Lo que nos está Diciendo aquí Es que es El dinero Las ofrendas Que traían Eso es lo que hace Es de cobertura Cobertura Y ustedes van a ver Ahora por qué Veramente algo increíble Que por qué Realmente Sí que hace Cobertura Quiero que vean algo Porque acá hay algo Bien interesante Amados hermanos Que hemos leído Cuando estudiamos En la parasha En Shemot Vemos que Cuando Moshe Se presenta Por parte del Eterno De Faraón Que le dice Que el Eterno Le había mandado Que hagan fiesta Miren las cosas Que Moshe dice Pero quiero que vean Pero quiero que vean primero Lo que el Eterno Le dice Lo que el Eterno Le dice primero Entonces acá Estamos en este pasaje En Shemot 3 18b La segunda parte Dice Y la otra Shemot 5.3 Lo que vamos a leer Entonces Acá dice Veatán Dice Shloshet Yamin Dice De camino de 3 días Va a Midbar Al desierto Venizbeha La Adonai Eloheinu Para que hagan sacrificio Para que hagan ofrendas Sacrificio Esa palabra Nisbeha Nisbeha Es de lo que se presenta En el altar Ok Este Es lo que el Eterno Le pidió Le dijo a Moisés Que le dijera esto Pero Moisés cambió Y Moisés Mira lo que dice Bayonru Dice Elohein Haibrim Esto dice Elohein Haibrim Dice Esto lo está diciendo El Elohim De los Hebreos Dice Nikraeleinu Ok Dice Nileha O sea Que vengan a mí Ahora Dice Nileha Naderesh Losheryamim Otra vez Que vengan para mí Camino de 3 días Dice Va a Midbar Al desierto Pero lo que dice acá Venizbeha La Adonai Lo mismo que dirle Hijo del Eterno Para que le hagan Sacrificio A Adonai Eloheinu Dice nuestro Elohim Y ahí Moisés le dice Pen Yifgaenu Va a Deber O Bejareb Porque tal vez Porque si no venimos a sacrificar Nos caerá plaga Plaga Dice esa palabra Deber Nos golpeará con plaga Deber Es una palabra para plaga O espada Espada Entonces Está entendiendo Moshe acá De que Tenían que sacrificar Traerle al Eterno Hacer sacrificio Al Eterno Porque lógicamente Israel en el desierto En el tiempo de Sinaí No había hecho Aprendas al Eterno Ok Entonces Para que Deberadamente No los plagaran Ni mandaran La espada ¿Por qué? Porque los cuatro juicios Del altar Amados hermanos Son esos Son la espada La hambruna Y dos Son las pestes Las plagas Las pestes De la tierra Y las plagas Ok Entonces Ahora quiero que vean esto Porque acá van a ver Unas conexiones Increíbles De verdad Que a nosotros nos falta Tanto entender Ok Quiero que vean esto Moshe entendió Miren lo que pasó aquí Vamos a leer acá En exo ¿Cómo se llama? En exo 12-23 Vamos a leer acá Cuando se trata De la pascua Cuando vemos la pascua Miren lo que sucede Amados hermanos Exo 12-23 Donde dice Ok Así cuando pase Adonai Para herir a los egipcios Verá la sangre En el lintel Y sobre ambas Jambas Y pasará Adonai De aquella puerta Y no dejará Que el destructor Entre para plagar Vuestras casas Ok Sabemos que este destructor Que entró Este es que mató A los primogénitos ¿Verdad? Ok Entonces miren Entonces quiero que vean Aquí en el hebreo Para que ustedes vean Que palabra La encontramos aquí Y vamos a ver A donde más se presenta Esta palabra Y se van a sorprender Muchísimos Ok Ay Ok Dice Esta la parte dice Para que no venga La plaga Dice Para que no deje Que el Que es El 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 destructor Lo he puesto acá Venga A las casas A plagarnos Con una plaga Es lo que está diciendo Esta palabra Es el verbo Es Shahat El El destructor El verbo es Shahat Y Shahat Significa Corromper Destruir Hacer Mucho caos Ok En este caso Está causando La muerte Del primogénito Y esta palabra No deje Del destructor Acuérdense que Se les pidió Que presentaran Esta ofrenda Del cordero Y la sangre La pusieron Los linteles O sea que había Un sacrificio Había algo que ofrendar Y esa sangre Iba a cubrir Ok Entonces Miren esta palabra Amados hermanas Para que ustedes Entiendan De verdad Lo que Moshe Está entendiendo La plaga Y todo esto Porque casualmente Esta plaga Del destructor La encontramos En Malaquías Amados hermanos En Malaquías Miren vamos a leer acá En lo que leímos El capítulo 10 Cuando dice El verso 11 Después lo que dice Cuando dice Probadme en esto Y que yo abriré La ventana De los cielos Y que se iba a traer Los diemos Y todo eso Miren lo que dice El verso 11 Quiero que lean aquí Y acá se lo voy a mostrar Yo en el hebreo Para que vean Que esto no es invento Esto lo vamos a mostrar En el hebreo Dice Y dice Os alejaré Al devorador Y no os destruirá El fruto de la tierra Ni usará estéril La vid del campo Dice Adonai Sebao Acá quiero que vean Que acá se encuentra Esta palabra Dice 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 Que cosa es Y alejará O sea Este Dice Alejará La gem Dice El ojel El ojel El que se come todo El que se come todo Eso es lo que es el ojel Ok Dice Ahí está Yashgit la gem Y no vendrá Que El destructor Este Hamashgit El que mató A los primogénitos No vendrá el destructor La gem A ustedes Sobre el fruto de la tierra Sobre el fruto de la tierra Entonces ahora estamos viendo Amos hermanos Esto es importantísimo Porque nosotros Por falta de entendimiento De lo que leemos en el hebreo Y no hacemos las conexiones Con los pasajes No nos damos cuenta De la importancia Del por qué Por qué Es que hay que traer Lo que Lo que pertenece al reino Los bienes Las ofrendas Las primicias Por eso dice Que no puede venir A una fiesta Y presentarte con la mano vacía ¿Por qué amos hermanos? Porque es el impuesto del reino Y si no cumplimos Con el impuesto Que es lo mismo Que pasa En el mundo En el mundo físico Nos destruyen los negocios Se acaban Se cierran Y eso es lo que está pasando aquí Eso es lo que está diciendo Aquí el eterno Entonces amos hermanos Tenemos por eso Que prestar atención Increíblemente Esto Encima Miren lo que dice Lo que dice después De las personas Que se quejaron Que Porque este Al decir Que tienen que dar Mucha gente dice Como dijo La mayal Que presentó Y yo cuando habló La palabra Cuando dijo Que no preocupéis Del vestido De lo que es comer Tu padre sabe Entonces no te preocupes De dar Lo que tienes Preocupándote Guardando Por si acaso Si hay tiempos De la situación económica En fin Todas las excusas Que nos damos Para no devolver Lo que le responde El eterno Miren lo que sigue Siendo malaquías Amos hermanos Para que ustedes Entiendan Miren lo que dice Ok Vamos a leer Del 16 al 18 Ok Dice Ok Porque hemos leído El 11 ¿No? Entonces Pero vamos a leer Desde el 12 Vamos a leer Hasta el 16 Donde dice Y todas las naciones Os llamarán bienaventurados Porque seréis una tierra Deleitosa Dice Donaliz Sebaot Entonces La gente dice Duras Dice Duras Han sido vuestras palabras Contra mí Dice Donaliz Sebaot Sin embargo Decís Que hemos hablado Contra ti Habéis dicho Va no es servir El Ojin Va no es servir Va no es darle El eterno No tengo que traer Los granos Al polil No tengo Ok Dice Que provecho Tienes el guardado De tu mandamiento Y que andemos afligidos Delante de Donaliz Sebaot ¿Por qué afligidos? Porque nos cuesta dar Porque nos cuesta devolver Porque eso es el problema Que tenemos Y dice Por eso ahora Dice Nosotros felicitamos A los soberbios Y decimos Que los hacedores De maldad Prosperan Y que los que provocan El Ojin Quedan impunes ¿Qué está comparando Con la gente La gente del mundo Que prospera Que tiene riqueza Y no le devuelven Nada al eterno? Pero ahora viene Lo que dice el eterno Dice Pero los que temían A Donai Hablaron el uno al otro Y a Donai Escuchó con atención Y atendió Y fue escrito Ahí está Por eso les puse Esta imagen acá Y fue escrito Un libro De memoria Delante de él A favor De los que le temen A Donai Y los que honran Su nombre En el día Que yo preparo Dice Adonai Sebaot Serán para mí Un especial tesoro Y los perdonaré Y los perdonaré Con un nombre Perdona Dijo que los sirve Entonces Os convertiréis Y distinguiréis Entre el justo Y el perverso Entre el que sirve El Ojin Y el que no Le sirve Wow Esto Amados hermanos De memorial Fue escrito Un libro de memorial Está relacionado A lo que damos A lo que damos Lo que nosotros Le devolvemos Al eterno O sea Cuando nosotros Le devolvemos A un ministerio A un maestro A tu congregación A tu pastor No piensas Que lo estás dando A esa persona Lo estás devolviendo De verdaderamente Al eterno Al eterno Se lo estás dando Yo tengo una hermana Muy querida Que ella ofrenda Al ministerio Todos los meses Y cuando yo digo Muchísimas gracias Le digo Porque yo siempre le digo Que sus ofrendas Suban como memorial Adelante del eterno ¿Por qué? Por este pasaje Que ha escrito Y ella siempre me dice No Mari No te lo doy a ti Se lo estoy dando Al eterno Me encantan su palabra Porque esa es la verdad Esa es la verdad Le devolvemos al eterno Pero porque es para Para el siervo Del eterno Que enseña Que verdaderamente Tenía ese llamado De enseñar Así que esto es increíble Y se supone las palabras Que se le dio el ángel También a ¿Cómo se llama? A Cornelio Cuando dijo Tus oraciones Tus ofrendas Han subido como memorial Delante del eterno Así que amados hermanos Nosotros hacemos Lo que es justicia Por eso Yeshua Habló eso del ojo bueno Del ojo malo De las riquezas ¿Por qué? Porque hacemos Hacemos tesoros en el cielo Porque todo lo que le damos Está siendo apuntado Así como de verdad Cuando Después te descuentan Tus impuestos A fin de año En verdad Y este es el mensaje Amados hermanos Que verdaderamente Que nos trae El último caballo Del apocalipsis El último caballo Del apocalipsis Casualmente Tiene que ver esto Viene con una balanza Pero el mensaje Que trae ese caballo Se trata De las primicias De las primicias ¿Cómo sabemos esto? Miren amados hermanos Por eso les digo Tenemos que aprender A conectar A ensaltar esas perlas Para entender los mensajes Miren lo que dice aquí Apocalipsis 6 El tercer caballo El caballo negro ¿Ok? Es lo que dice El verso 5 Y el verso 6 Y dice Cuando abrió El tercer sello Oía al tercer ser viviente Que decía Sal Y me dé aquí Un caballo negro Y el que lo montaba Tenía una balanza En su mano Pesados Somos pesados Cuando somos censados Por el eterno Dice Y oí una voz En el medio De los cuatro seres vivientes Que decía Un cuartillo de trigo Por un denario Tres cuartillos Se vaya por un denario Pero no dañes El aceite en el vino Cebada Primicias de Pesaj Trigo Primicias de Shavot Y ¿Qué es lo que es acá? Dice acá Aceite del vino Aceite Aceitunas Y vino Las uvas Los frutos Que se traen en Sukkot ¿Por qué no los dañéis? Porque estas personas Que han venido a Sukkot Trayendo sus frutos En una canasta Estas personas Lógicamente Pues han tenido que Siempre han traído Estas primicias Y por eso Que cuando llega Al fin de año Al fin de la cosecha Vienen con sus frutos No son dañados Eso es lo que quiero que entiendan ¿Ok? Así que este es el mensaje Amados hermanos Que está por todas las escrituras Por eso no piensen Amados hermanos No piensen Verdaderamente No actuemos Como en el cristianismo Siempre he dicho Tienen los mandamientos Como un menú de restaurante Escogen esto que guardar Esto aquí Esto si Esto no Esto no Y nosotros Y nosotros lo que guardamos Ahora Estamos haciendo los mismos Tenemos que aprender A ser dadivosos A ser Si la palabra es pan Es pan Es pan ¿Ok? Eso es lo que dice Dice Todo lo que está en la boca Es el pan Es el pan del cielo La palabra Estamos alimentados Cuando somos alimentados Cuando somos alimentados por nuestros maestros Los que nos enseñan Los ministerios Todo eso ¿Cómo es posible que verdaderamente Querramos comer pan de gratis? Vamos a decirlo así Sé que es fuerte lo que estoy diciendo Amados hermanos Pero tenemos que ser Verdadmente Tenemos que ser recíprocos Tenemos que entender Que tenemos que devolver A los que nos instruyen Tenemos que A practicar la justicia Y tenemos que devolverle al eterno En las fiestas sobre todo ¿Cómo venimos a una fiesta? Ahora el día de hoy Estamos viniendo a todos los Shabbat A todas las fiestas Por virtual Por virtual Virtual Escogemos un maestro Que escuchar un video Que escuchar todo esto ¿Y qué devolvemos? ¿Qué traemos en Shabbat? ¿Qué le devolvemos al eterno? Pasan de repente meses Sin darle un centavo Devolverle un centavo al eterno ¿Y qué crees que va a pasar Amados hermanos? Esto es la ley La ley Lo que se siembra Se cosecha Lo que se siembra Se cosecha Entonces Ahora van a entender eso Que verdaderamente Eso que se da Y se tiene que dar voluntariamente De corazón Con corazón alegre Se le devuelve al eterno Y el eterno Verdadamente Abrirá de los tesoros del cielo Y en los tiempos de hambruna No pasarás hambre Porque él ha dicho Que no he visto justo Que mendigue pan ¿Y quién es justo? Un sadique Un sadique Sabe dar sedaka Sabe hacer la justicia Sabe devolverle al eterno Lo que le pertenece Al eterno Así que amados hermanos Por eso es que tenemos Que prestar atención A lo que encontramos En las mismas palabras hebreas Y como les digo Esto nos ayuda muchísimo Ahora Por eso yo dije Estoy segura Que eso le va a cambiar Porque se van a dar cuenta Las enfermedades de las plagas Tenemos que cumplir con lo que él manda Así que esto realmente Les puede ayudar un poco Sobre todo en este tiempo Que las cosas se van a ajustar Nunca dejemos de practicar la justicia Siempre podemos compartir De lo poco que tenemos Podemos repartirlo Como el pobre Como el necesitado Hay tiempos de dar Siempre podemos dar Seamos una nación generosa Eso es lo que es ser Un hijo de Elohim Él es el dueño De todo el oro De la plata Dice De toda la tierra Y como hijos ¿Qué le devolvemos? ¿Qué le devolvemos? Tenemos que devolverle Amados hermanos Así que espero Que hayan disfrutado De esta clase Como les dije Pues este Hay Este es una vez al año Que se toca el tema De las ofrendas Porque la misma porción Aunque después De una Una para allá más Creo que otra vez Volve a tocarse Este tema Así que imagínense Porque el eterno Nos enseña Por eso repite las cosas Dos o tres veces Para que lo quede bien Bien pero bien Bien pues este grabado En nuestra cabecita Y así como verán Amados hermanos Esa es la razón Así que no Verdadmente por eso Siempre les digo Bueno cuando uno conoce Torá y conoce todo esto Es que uno La practica Y por eso que yo siempre digo Siempre siempre digo Yo estoy agradecida Con lo que realmente Sostiene nuestro ministerio El trabajo que hacemos Que es bien ardo Es realmente todo Para instruir Para edificar Para ayudar Que cada uno se enamore Cada día más de Mashiach A través de esa Torá preciosa Y siempre Siempre Y yo cuando enciendo Mis velas de Shabbat Yo le agradezco A todos El Eterno sabe De mis testigos De que yo siempre Le doy gracias Ese Shabbat A ese remanente A ese remanente fiel Que es recíproco Que se ha de volver Agradecida Agradecida Hasta el infinito Y bueno también Siempre les digo Les agradezco También a los que Oran por nuestro ministerio Y también a los que Nos ayudan Compartiendo nuestras enseñanzas Para poder llegar A más personas Así que El Eterno También los bendiga Que el Eterno Los guarde Que tengan Un bendecido Shabbat Shalom Alejen Hasta la próxima Shabbat